Bueno, pues estamos aquí con Markel y con Amets para revisar este pedazo de efecto trampa, si veis, que me ha comentado aquí Markel que lo tenía visto, que han caído algunos animales, incluso alguna viborilla, y bueno, pues vamos a ver si podemos salvar algún animal de aquí. Aunque más o menos puedan tener refugio y comida, pero con la llegada del verano, por ejemplo, las altas temperaturas convierten este tipo de efectos en hornos, puede hacer demasiado calor, y aparte luego que están a merced de aves o de otro tipo de inclamacias como visitas de agua, porque esto básicamente es un recipiente enorme de agua. Bueno, importante en todos los efectos trampa, chicos, nunca, nunca, nunca vayáis solos, y menos a este tipo de efectos, porque si por cualquier circunstancia os cayérais, no tenéis con quién os pueda ayudar, ¿vale? Siempre, 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 siempre hay que ir al menos con otra persona. Bueno, pues nada, hay que ir así rápidamente, porque no hace buen día hemos sacado en principio un par de víboras de seoane o cantábrica, y nada, pues las respectivas fotos, cita, y las vamos a soltar, ¿no, chicos? Así que nada, venga, no sé si veis ahí, ¿la ves? In situ, muy bonita, aquí hemos visto otra bicha, esta sí que es in situ, si veis la cola aquí, por ahí, se le ve el cuerpecillo por ahí, para que veáis cómo es. Qué cosa, ¿eh? Sí. Pues ya, ahí se va, veía. Preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí va que venga el chocada. Pues ahí la, el jamor que se vaya. Bueno, vamos a soltar, vamos a soltarlas, y ya está, y aquí, aquí están bien ellas. ¿Soltamos las dos aquí? Sí, aquí están bien. Pues ahí, una, libre, y la otra, para el otro lado, y la otra para allá, y ya está. Ahí, y otra por ahí, que se vayan para allá, que por ahí no las va a molestar nadie, y ya está. Tranquilas. Pues muy bien. ¡Hala! Pues de puta madre. Bueno, pues aquí tenemos una bicha muy bonita. Súper chula, ¿eh? Está soleando. Sí. Súper bonita. Sí. No se ha detectado, pero bueno. Sí. Fíjate que rápido, ¿eh? Sí. Pues muy bien. Un momentazo. Y ya está. ¡Gracias!